Buenas tardes, buenas tardes mi racita, les saluda su compa el Toto Segura de los Zaros, Jerez Zacatecas, y aquí andamos aquí en el lienzo Charro, el Tapón, aquí en los ríos Jerez Zacatecas, está el rodeo a todo lo que da, entonces hoy es un miércoles 21 de septiembre del año 2022 y ahorita son las 4.32 de la tarde, entonces los invito para que adentrarnos al rodeo, para que vean cómo está el rollo, vamos a darle, los invito a este recorrido, no más que tiene que tener uno cuidado, está medio peligroso, anda mucha gente a caballo, tiene que uno con cuidado, o sea de que no se lo va a llevar un caballo, le va a dar una patada a un caballo o algo, porque ya ve también en veces de repente también no se fijan, o sea a los mismos del caballo, le reversean o le dan para adelante o algo y también en vez de donde se pueden fijar bien, tiene que tener uno cuidadito poquito, pero me quise meter al lienzo aquí para grabar a la gente, a los coladeros y a la gente, a los que están acá por acá, adentro, entonces vengase, vengase que los invito a hacer este recorrido, ¿qué? 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 ahorita me habías dicho antes, ya empecé a grabar, comenzamos racita, vamos a darle, vamos a darle, hay para que miren la gente a ver quién andaba, ¿qué huele de qué? ¿saludes ponde o qué? de parte de quién? Jesús Carrera, pero pues Jesús Carrera, es todo, ya está, ya dijo, saludos para el guarache dice, acá el compa otro, listo, listo, ahí vamos, ahí vamos, vamos por aquí para grabar a la gente a ver qué gente anda por aquí, pues mírelos, todos los rachos y con vecinos, muy amables, ¿cuáles son los rachos y con vecinos? la gavia, ándele, lo de todo, ya está, el rachito pues ya ven los dueños, que bien o no, ya dijo, como se llaman, como se llaman usted, yo me llamo chulada, señores, están aquí del rechito, ángel, es todo, es todo, no, 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 chulada, el rodeo es, se aventaron, se aventaron con este rodeo, así es la convivencia, yo vine, compré un número para que lo siguieran, de eso se trata, es que seguimos grabando acá la gente, a ver qué dice la gente, mire, es pinche machote como la mire, mire, no, también, ahí está la gente, mire, ya se les mira que Rita, ya se les mira que ya, ya están polviados, eh, pero eso se trata, de venirnos a polviar aquí al poleadero, al rodeo, aquí con, a convivir con la gente de los, de los ríos, que derezacatecas, mire, ahí voy, le digo que voy con cuidado, porque hay mucho caballo ahí, andamos con cuidado, que no nos vayan a, a dar una patada, un caballo, o algo, pásale, pásale. ¿Qué, un saludo, pues, o qué? ¿Eh? Un saludo. Hola. ¿De dónde es usted? ¿Eh? ¿De dónde es usted? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Y de dónde, qué rancho pertenece aquí? ¿Eh? ¿Es de los ríos, aquí, desciende de los ríos? Sí. Ah, es todo por los ríos, ¿y cómo se llama? Eduardo. ¿Es Eduardo qué? Juárez. Juárez, ah, de los oscuros ríos. Es todo, mire, ahí ya está listo para colar, ya colé uno o no? Bueno, yo no estoy. Apenas está aprendiendo, ¿eh? Ahí está enseñando, es todo. Es todo, ¿no? Pues así se comienza de charro y con el caballo y la silla y toda la cosa, ¿eh? Es todo, es todo. Pues ahí está la gente, la raza, mire, el rodeo está con todo, ¿eh? Ahí está la gente bien contenta. ¡Eh, sí! Ahí está la gente bien contenta, mire, ¿eh? Para que vea, ¿eh? Sí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos siguiendo. Ahí están, mire, las guapas damitas premiando a los mejores coleadores, con los moños, con los listones. Listo, listo, ¿cómo andas? Ahí andamos al tiro, ¿eh? ¿Qué? ¿Al saludo, pues? Luego lo aproveche, pues, luego, luego. Un saludo allá para toda mi familia de La Gavia. Es todo. Aquí andamos en el ranchito de los ríos. Es todo. Con la invitación. ¿Qué tal el rodeo de David Perron? Bien bonito, ¿eh? Y ya está ahí. Y el saludo, ¿pa dónde? ¿La Nueva América, a dónde? No, pues, de ahí para Chicago, California, para Arizona y toda mi familia. Ándele, pues. Y gracias, Toto, por este video. ¿Ya está? ¿Y de parte de quién? De parte de Arnulfo Díaz. Y si miran los videos del Toto Segura. Claro. ¿O puro pedado? No, no. Miramos. Ahí estamos en Geneta de la mistería. Gracias, Dios los bendiga. Ah, órale, ahora sí, ya sé quién eres para que vea, ¿eh? No, gracias, Dios los bendiga, gracias por el apoyo, ¿eh? Ya está. Ahí está aire, ¿eh? La gente viene emocionada. Ahí vamos, ahí vamos, a ver. Oh, que no grabe. Oh, órale, órale. Pero también, listo, se tienen que mover porque, imagínense, si todos me dicen que no grabe, no voy a grabar nada. Vamos a hacer un evento público, mi compadre. ¡Evento público! Ahí está la gente, eres bien contenta, eres chulada. Ahí vamos, ahí vamos grabando. Sí, eso es lo malo de la gente, miren, imagínense, si me dice uno que no grabe, y otro que no grabe, y que no grabe. Yo estoy grabando un evento público, si no les gusta, tienen que irse por otro lado. Tienen que irse por otro lado, ¿dónde? 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 Un saludo para mis hermanas, Delia García y Eloisa Juárez, y todos mis hermanos, los extraño, los extraño y los amo con todo mi corazón. ¿Y usted dónde es? Yo soy del Ranchito de los Ríos. Ah, no, yo soy del Ranchito de los Ríos. Mi nombre, mi nombre es Marcelina Juárez Quiñones, pero ya me casé, entonces soy Marcelina Juárez de Morales. Ah, andele, andele. Primero. ¿Y si miran los dioses, ¿están seguras o no? ¿Perdón? Sí, miran los videos del Toto Segura. Ah, pero ya los voy a ver. Eso es toco. No, pues gracias, gracias por el apoyo. Ándale, yo lo bendiga. Ya está, ya dijo. Adiós, adiós, un saludo, ¿qué? No, 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 pues. ¿Anda bien? Saludos, saludos a la gavia. Saludos para la gente de la gavia. ¿De parte de quién? Arturo Villalobos. Arturo Villalobos, ya está, ya dijo. Chulada de rodeo, oye. Bien bonito, ¿verdad? Ya está. En lo verde, en la naturaleza. Adiós, adiós, saludita. Adiós, adiós, saludita. Adiós, adiós. Ahí estamos. Saludita. Saludita, la buena. Saludita, la buena. No se va a venir un toro, hombre. No le hace nada. Eh, tan chiquitos, ¿ah? Ahí está la raza, de bien a toda, de aquí. Gustando, pasándosela bien. Saludos, saludos, ¿cómo andan? Vamos para Chicago. Saludos para Chicago. Para Chicago, a los huevos de Conreras. Ándale, ¿de parte de quién? De Magdalena. Magdalena, ¿de dónde es Magdalena? De aquí, de Jerez. ¿De qué, Jerez? De Emmero, Jerez. De Emmero, Jerez. ¿Y se vino al rodeo? Hay que un ratito. No, pues, lo hizo bien porque está bien bonito, está bien suave el rodeo, está con todo. Sí, está bonito. Ya ha estado de arriba, Jerez. ¿Cuál colonia? Centro. Centro, órale. Antes habla. No batalla por ir por el mandado. Ahora sí, mi compañero, anda bien polveado. Ahí los saqué en la mañana como nuevo y ahora he hecho una lavada. Sí, ya, ya. No, no, apenas está empezando, ¿verdad? Está a pena. Es todo. ¿Cuántos llevo tombados, pues, ya? Como unos 20, pero... Ah, cabrón, ¿tanto? Ahí tiene tres bandas, yo le miro tres listones. Y los que se me cayeron, diga. Ya está. Así, ya, ya. Salucita, saludita. Ahí va, ahí va. Salucita, saludita. Salucita, saludita. ¡Gracias por ver el video! 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 Adiós 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 ya está, pues ahí está el rodeo racita y de todo lo que da, la gente bien contenta viendo aquí el rodeito y de chula, la gente con su cervecita, la gente con su cervecita viene a todo, saludito, ponde pues, el saludo, ponde, usted de donde es, de los ríos, ah, es todo, y como se llama, Juan y Nofosa, ahí está, la gente de los ríos viene a gusto, mire, aquí gustando del rodeito, eso es todo, ya está, saludita, bien fría, bien fría, ahí tenemos que seguir, bien fría, 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 bien fría la gente bien contenta, aquí a gusto en el rodeo chulada, está bien suave está con todo y luego el lugar donde está parece un parque parece un parque de diversiones adiós, provecho mire, ya no se quiso levantar ese becerro ese toro y lo van a echar a la troca ¿se quebraría o qué pasaría? ¿sabe 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 qué pasaría? no más que nos va a dar un caballo, a ver el saludo donde? Venemos de Whittier California de Pico Rivera California, somos del Ranchito de los Ríos, queremos mandar saludos para toda la familia García que están allá y Morales también, mi primo viene de Michoacán y mi esposo es de Michoacán y está ahí en Pico Rivera. ¿Y de qué parte de Michoacán? Caurio de Guadalupe. ¿Caurio de Guadalupe? Caurio, Caurio de Guadalupe, Michoacán. ¿Y cómo se llama? ¿Así se llama el municipio? Villa Jiménez. Villa Jiménez, para la gente de Villa Jiménez, Michoacán, chulada. Están en Pico Rivera y en Whittier. ¿Y qué tal se le hace el rodeo? Bien chido, está bien bonito. No, no, está bien bonito. ¿Y usted dónde es? De aquí, de Ranchito. De los Ríos, todo arriba de los ríos, chulada, no bien bonito, está el rodeo, pero bien bonito. Y luego aquí parece un parque, me gustó porque parece un parque. Aquí está bueno para hacer la canada. Un cumpleaños así. Ya está, puede ser para el archivo. Es más, ni los parques allá en Estados Unidos, aquí está más grave, porque hasta el cerro está bien. Saludos, saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal de rodeo? Un saludito, ¿qué pa' dónde? Dijo, bueno, somos de la comunidad de Tetillas. Un saludo para aquí, para la comunidad de Los Ríos y para todo Tetillas. Eso es todo, ya está, pues, chulada, ya está, ya dijeron.